El alma que vamos a derramar ahora sobre el cuerpo de Jesucristo nos recuerda que en el Bautismo fue hecho un miembro del cuerpo de Jesucristo que murió y fue sentado, pero que con su gloriosa resurrección venció la muerte el ingenio con el cual perdonaremos a Dios, nos traerá la memoria que lo que ahora solo son despojo fue el Templo del Espíritu y está llamado a ser por la resurrección y en la viva del Templo de la Conchalera del Espíritu. Amén. 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 Amén.